Radio San Patricio presenta Cuestión de Quesos Conduce la médica veterinaria Ana Niño Cuestión de Quesos Hola, buenas Ana, encantado y un honor estar aquí contigo Bueno, es mi joven que empezó hace 40 años Me dio la curiosidad por conocer una serie de quesos Entonces mirando, buscando un queso, información sobre un queso, sobre otro queso Era todo a través de libros, no existían las redes Bueno, me fue dando la curiosidad de que unos quesos aparecían en un sitio Otros en otro libro, unos eran europeos, otros americanos, unos de una región Y bueno, fui ampliando con el tiempo la curiosidad Fui ampliando la biblioteca, pues comprando libros para obtener la información ¿Y esa información, qué te deja en conclusión? Bueno, que el mundo de los quesos es grandioso, súper atractivo Y que verdaderamente con los años que llevo en el tema Que se ha desarrollado de una manera que hace 30 años nadie podría pensar Que el nivel de desarrollo, todos los conceptos, podría llegar al nivel que está ahora Leche cruda, leche pasteurizada, artesanales, por pequeñas zonas de producción Por el tipo de ganado, de alimentación y sobre todo el boom de productos sanos y saludables Eso también, por supuesto, que todavía lo favorece más ¿Y vos quién crees o quiénes crees que incidieron para que esta postura, digamos, del queso artesanal Tenga la importancia y la relevancia que tendría que haber tenido siempre? Creo que, a ver, hay países, esto por los libros Pues bueno, históricamente siempre han cuidado por tradición Quesos de Suiza, de Francia sobre todo Italia también un poco Los ingleses también, los tradicionales Porque todos los países en América del Sur Todos tenemos nuestros quesos peculiares Con nuestras costumbres, con las tradiciones de hacerlo Pero yo creo que el desarrollo ha sido el hecho de valorizar el producto Aparte, ya lo he dicho antes, por saludable Ponerlo un poco de norma, un poco de sentido y de garantías Sobre todo también garantías cara a su consumo Entonces eso ha hecho que en diferentes países Gente muy vinculada al sector o amantes del sector Que le gusta por mil motivos todo el tema que es eso Se hayan preocupado de darle un empuje, una publicidad, una seriedad Servido para el desarrollo de una cierta actividad comercial Que según zonas o comarcas o pequeñas localizaciones Ha servido para activar de una manera una economía Pues que tenía problemas Ha habido zonas que bueno, hace 15 o 20 años Se comía el queso de toda la vida Y ahora hay 8 o 10 productores que con ánimo Cuidado, con información, con ayuda económica Porque eso también hace falta Se han desarrollado sus quesos Y en Cataluña pues siempre había los 6, 7, 8 quesos Más conocidos de toda la vida Ahora tenemos todo el Pirineo catalán Y hablo por la parte catalana Pues hay más de 50 o 60 queserías Y solamente en el Pirineo Aparte en las del interior O sea, se ha desarrollado Y aparte el consumo Pues a todos nos gusta cada vez más lo más natural Paco, ¿y cuál es el libro más extraño de quesos Que tienes entre manos? Pues bueno, yo diría que hay dos Uno por la curiosidad que es Sí Y otro por lo que me consiguió conseguirlo Que no es un libro Es una pequeña publicación Como libro curioso es Que habla del queso de Peut Peut es un queso que se elabora en el centro de África En una zona que a través de un desarrollo Lo que estábamos hablando Para desarrollar económicamente la zona Fueron una serie de técnicos en lechería A darle forma al queso que hacían en África Se llama PEU El queso que hacían en fábrica Y desarrollaron una pequeña elaboración de queso Lo curioso es esta pequeña publicación Que era de un pueblecito de Aragón A través de un comentario en un diario Y bueno, me puse en contacto con el pueblecito Con la regidora de cultura Que era un pueblo de 200 habitantes Luego tengo, hay algún libro curioso Historia de la que sería de Uruguay Me lo trajo el hermano del autor Que en Holanda también existe en los libros Sudáfrica, que ya salió alguno Y tal, pero de Oriente verdaderamente Solamente tengo ligeras notas En un trabajo de la Universidad de Caen De París que habla de diferentes También habla de Siria Paco, ¿y la gente que va a tu bar ¿Es deseosa de saber de estos temas? No, la verdad es que no A ver, voy a ser sincero Yo estoy en el mercado Y vamos 63 años con el negocio Entonces claro, hay muchos clientes Los que son habituales Más habituales Que sí que lo saben Porque yo lo he comentado Oye, pues esto, lo otro Bueno, y por los años No es la... No lo utilizo como unidad Y entonces, pero hay algunos que sí Que más de una vez me ha pasado Que me han traído algún Y digo, mira Paco Que he encontrado este libro allí Que he estado en Italia O he estado en Alemania Toma y tal ¿Y qué pensás hacer con todo este material? ¿Crees que los alumnos de las escuelas Pueden tener interés O de universidades con todo esto? Yo de momento lo subo a Instagram Que el único interés que tengo en Instagram Es un poco dibujativo O de información A las personas que les gusta el mundo De los quesos Ya digo Es simplemente los quesos que existen La historia y la tradición del queso Sí, sí Entonces más que nada Lo hago por abrir la información al público Claro Como hay tantas personas que les gusta El tema de los quesos Yo cuando monté la página Es mi hobby Y lo monto como hobby mío Sí, sí Los hago y pongo mis opiniones Personales Son muy personales Veo algún libro por aquí Personas que tienen 6 o 7 libros Otros que tienen 6 Otros que tienen 2 Otros que se han comprado un libro No hay tanto Hay muchos libros Y más o menos vas viendo Los mismos libros De más o menos recientes De 10, 12, 15 años Y entonces digo Bueno Mira A menos las personas Que se van comprando libros Sobre quesos Porque yo doy unas notas Muy básicas Es decir Oye Explica los quesos De una manera Perfecta El último que subí de Andruet Y ya lo pongo allí Es la Biblia Hasta el año 73 Andruet era Dios Pero es que ves las fichas Entonces son libros de referencia Hay unos que son más sencillitos La verdad Pero en general hay grandes autores Sí, claro De Batro Por ejemplo Hemos hablado Sí, sí, sí Y de por donde vayas Por donde vayas Hay grandes autores También Aquí en Europa Está Marco Mini En Italia Andruet Está en Olivier En Francia Los ingleses Que dominan mucho El tema del queso Pero bueno Que tienen grandes personas Que dominan Y todos esos Tienen libros La información Y todos esos libros Pues bueno Yo los he ido coleccionando Bueno Es un hobby hermosísimo Lástima que se nos va acabando El tiempo ¿Qué mensaje le dejarías Al aficionado? ¿Qué debería hacer Una persona Que le gusta Comer Pero saber Comiendo Y después La información Pues bueno Ir poco a poco Cogiendo información Curiosidades Disfrutar Ana es El disfrutar A mí me gustan todos También Yo disfruto mucho Con los libros Pero cuando me pongo Delante de la bandeja De queso Me lo como todo Primero me lo como Y después ya No, no Es así Las cosas como son Lamento Que se nos acabó El tiempo Fue muy interesante Es interesante escuchar Cuando quieran saber De quesos Nos comunicamos Con Paco Que él les va a dar Las mejores recetas Y los mejores consejos Paco querido Un millón de gracias Por haber estado En cuestión de queso Que tengas una buena tarde A vosotros igual Un placer Estar con vosotros Buenas tardes